El Ejército Nacional en articulación con fundaciones benefició alrededor de 400 personas del barrio Mirador de Dios de Pasto, en servicio de atención médica, pediatría, nutrición y a su vez regalos navideños a la población civil. Durante la jornada llevada a cabo por parte del Ejército Nacional y entidades, se logró atender a población vulnerable del barrio San Juan de Dios de Pasto, que tras la pandemia no contaban con servicio médico y entregas de medicamentos. La actividad que estamos ejecutando hoy en día es una actividad que hemos venido desarrollando con las lideresas del Mirador de Dios, con la finalidad de traer una Navidad, una novena a los chiquitines de acá, no solamente a los chiquitines sino a toda la comunidad, con la idea y el compromiso de que la fundación, al igual que las entidades que se vincularon, van a estar colaborando todavía con esta hermosa comunidad, vamos a estar de la mano de ellos todo el año intentando hacer más actividades y justamente no solamente acompañar sino también capacitar a la comunidad, a nosotros y pues justamente en esta época intentar acompañar a los niños que es lo más importante. Esa jornada también se enfocó en brindar un espacio de esparcimiento y diversión para los más pequeños mediante actividades recreativas y culturales. Mucho por Dios porque gracias a Él este propósito es un hecho, ya es un hecho y como dijo el muchacho también queremos que seguir trabajando, seguir trabajando por nuestro futuro, el futuro de nuestros niños, el cambio, hacer el cambio, que no nos tengan de pronto en mal concepto sino nosotros hacer el cambio y que el nombre del Mirador de Dios quede muy grande. Ha sido un gran apoyo, o sea, nosotros nos sentimos muy respaldados, bien respaldados con ellos, es una seguridad completa y la verdad que ellos también están interesados en trabajar con nosotros. El Ejército Nacional continuará trabajando de la mano de las instituciones como compromiso de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los nariñenses. El Ejército Nacional continuará trabajando de la mano de las instituciones como compromiso de